Suscríbete aquí, link aquí abajo ¡Suscribiros! 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 ¡Ven lo que hay! ¿Cuántos somos? Como dice mi amigo Jorge Jurado ¡Pero dónde van los chicos! ¡Suscribiros! Buenos días, cuadrilla Bueno, ha habido un fallo logístico Yo me he dormido Luego nos hemos ido cada uno por un lado Sí Ahí va Y encima la GoPro la 7 no va No sé qué le pasa Así que con la pequeñica funcionaremos bien ¡Qué grandeUTO de Borja! Ay ese club Ahí es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido César! ¡Yo soy flojo! ¡Yo soy flojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guau, 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 guau ¡Eh, menuda tropa! ¡Eh, chavales! ¡Que jodido! ¡Vamos! ¿Ya te pides de la moto? ¡Papá, si no te vas a volver de la moto! ¡Que jodido! ¡Ven ahí, tira, tira, tira! ¡Hasta luego, chicas! ¡Hasta luego, chicas! ¡Tira pa'lante, tira pa'trás! ¡Quédate en medio, tira pa'lante, tira pa'trás! ¡Grava, quédate en medio! ¡Venga, ahora ven! ¡Tira la cámara, tu coño, ya! ¡Vamos! Pues estas son las salidas de un youtuber Lo que no veis Arriba, abajo, abajo, arriba, adelante Ahora quédate atrás Ahora sí, al medio Este es el cubo ¡Vamos! Ya no hay nadie más, ¿no? Ya no hay nadie más ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los Wookie del Club! Tenemos a Iago ¡Y a Hugo! ¡Víralos, míralos! ¡Que clase, tú! Ahí los tienes. Ahí la voy a alejar. Ahí tienes. Hasta aquí ha llegado la ruta de hoy. Ha ido fresco, viento, luego ha parado y nos lo va a pasar de cojón. ¿Qué tal lo habéis pasado, chavales? Bien. Bueno, eh... Ya hasta la siguiente, ¿vale? No dejes de pedalear, que si paras... Te caes. Vale, vale. Chao, adiós. Oye, espera ahí. Bueno, que... Hola. Adiós. Unete, unete. ¿Qué esperas? Suscríbete, aquí. Link aquí abajo. Suscribiros. ¿Aguien? Suscríbete, aquí abajo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!